Seguimos en estos ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé. Vamos a ahogar fútbol ahora más ratico, pero por el momento pedaleamos por la vida, pedaleamos por la salud este domingo 17, perdón, este lunes 17 de julio de 2023. Seguimos con los serios acostumbrados desde la montaña mágica de Siloé.